Por ti Por ti Estamos tan agradecidos con el Señor Jesucristo que nos permite tener en esta ciudad y en Colombia a un personaje tan especial para nuestro corazón a un personaje tan especial de la Biblia con nosotros al Dr. William Soto Santiago Estamos muy felices y consideramos que esto es un milagro que Dios ha hecho en favor de nosotros Y lo acompaña el apóstol, el misionero Miguel Bermúdez Marín y para mí es un privilegio que él esté aquí con nosotros y nos presente en esta tarde la palabra y nos comparte también el consejo divino Con nosotros nuestro preciado hermano y amigo el misionero internacional, el Dr. Miguel Bermúdez Marín Muchas gracias Muchas gracias Gracias, igual de igual Bueno, gracias al Señor Jesucristo Estamos tan contentos, agradecidos de tener con nosotros hoy a nuestro preciado hermano y amigo el Dr. William Soto Santiago Pueden sentarse mis hermanos Un gozo muy grande y que tengamos acá este personaje tan especial Saludamos a los maestros y maestras aquí reunidos y el deseo que tenemos es que este congreso haya producido un gran fruto para la gloria de Dios para el reino de Dios y el engrandecimiento del nombre del Señor Jesucristo Como yo les estuve enfatizando ayer en la escritura que les leí Lo que les enfatizé con respecto a la enseñanza es transmitir la enseñanza tal como Dios la da Eso es lo importante Por eso fue que les leí esa porción donde el Señor da un mandamiento que lo amemos de todo corazón con toda nuestra alma muestra que Él es uno que no son muchos dioses lo que hay sino un solo Dios verdadero porque Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que lo adoremos Entonces nos muestra lo que Él dice ahí en la escritura estas palabras que le estoy dando se la repetirán se la repetirán a sus hijos cuando estén en su casa cuando vayas por el camino antes de acostarse a levantarse pero ven que Él dice la repetirán es decir que la orden de Dios no fue que le dieran otra cosa ni tampoco que le interpretaran lo que Él estaba diciendo sino que lo repitieran porque en esas palabras que Él está dando está la bendición de Dios y la palabra de Dios nunca vuelve vacía siempre hace aquello para lo cual Dios la envía por eso tiene que darla tal como Dios la envía porque si ya damos otra cosa ya no es la palabra y por supuesto no va a producir el efecto que Dios espera que esa palabra produzca porque sólo darla tal como Dios la da es la manera que puede producir el efecto para que pueda producir el efecto para lo cual Dios da esa palabra hay que darla tal como Dios la da en varios mensajes del hermano Branca ustedes pueden conocer eso que Él dice Dios no tiene más que un solo mensajero en cada tiempo y a ese ángel Dios siempre se dirige por eso dice así dice el espíritu al ángel porque el mensaje siempre viene a ese ángel a ese hombre entonces dice allí el hermano Branca en la página 168 69 170 de las edades pues ya ustedes ven como Él dice que tiene que darse tal como el Espíritu se lo está dando ese mensajero para que esa palabra produzca eso dice pero no todas las personas entienden que hay que dar la palabra tal como Dios la da no entienden el poder de la palabra no entienden que solo esa palabra pura es la que va a producir lo que Dios para lo que Dios le ha hablado se da cuenta que que ahí dice el hermano Branca ¿qué es lo que hacen? dice el hermano Branca le añaden aquí le quitan allá y entonces ya la palabra no es pura y el aivamiento no lo han leído ahí ¿quién se recuerda lo que dice? el aivamiento se muere no puede seguir porque el aivamiento siempre viene por la palabra por un mensaje ven como el hermano Branca decía señor ya me estoy poniendo viejo ¿será que yo veré otro aivamiento? ¿será que yo viviré para verlo? porque otro aivamiento venía con otro mensaje con el mensaje de él produjo un aivamiento pero había que darlo tal cual ¿pero qué dice el hermano Branca? cuando se va el mensajero entonces vienen los intérpretes para producir toman lo que habló Wesley los interpretan ¿y qué van a producir ellos? un sistema una iglesia denominacional Wesleyana metodista bueno ya van a producir una denominación ya no produce lo que el Espíritu Santo hizo en el tiempo de Wesley porque esa palabra de Wesley esa palabra no era palabra de Wesley vino de Dios para hacer la obra en ese tiempo y llamar a los escogidos de ese tiempo pero cuando terminó ya Dios recoge al mensajero y envía un mensaje para lo que ha de seguir y ese mensaje hay que transmitirlo a sí mismo pero ¿qué pasaba dice él cuando viene la otra edad? pues también lo mismo que pasó con los luteranos lo mismo que pasa con los huelellanos lo mismo que pasa con los pentecostales entonces se forma un laberinto de interpretaciones de teología de escuelas teológicas de enseñanzas humanas que ya no es la palabra pura por lo tanto ya no va a producir el efecto por lo cual Dios habló esa palabra por eso es que enfatizamos tanto a los maestros y a las maestras que transmitan el mensaje tal como está siendo dada esa palabra es la que tiene la promesa y la garantía de que hará lo que Dios prometió esa palabra es la que tiene la promesa y la garantía de hacer eso ningún otro mensaje lo hará pues cuando Dios envió un mensaje y se mandó su mensaje con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos no hay otra cosa que lo haga pero si usted lo tergiversa o lo le añade o le quita ya eso anula esa palabra para esa persona que lo hace y también para el que lo oye en esa forma híbrida no va a producir aquello para lo cual Dios la ha enviado pero cuando viene pura produce aquello para lo cual Dios envió esa palabra discúlpeme que enfatice tanto sobre eso pero es que eso es así y no es de otra manera bueno vamos a dejar con nosotros nuestro hermano William que conoce esto perfectamente y que es el que nos ha el instrumento que Dios ha usado para traer este mensaje y que Dios pues lo utiliza con una palabra que nos habla ya viene la bendición que nosotros necesitamos lo vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro hermano William Soto Santiago para que él nos traiga una bendición a este congreso que esperamos que sea esa digamos que sea de gran provecho para toda la América latina nos ponemos de pie y así recibimos al doctor William Soto Santiago aplausos aplausos